El doctor Julio Aitén, exdirector de salud mental de la provincia de Buenos Aires, exdirector ejecutivo del Hospital Esteves, exalumno y actual docente. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí compartir este panel, estar, digamos, atento a la convocatoria de Hugo, de la maestría, y bueno, un gusto compartirlo con Verónica y con Patricia especialmente, a quien conozco hace muchos años y a quien reconozco como una militante sanitaria que ha tenido distintas experiencias de gestión y que seguramente va a ser interesante ver las realizaciones de este periodo. Nosotros desde, bueno, con Hugo hemos compartido además la dirección del Hospital Esteves hasta hace poco, durante un número importante de años, así que vamos a hablar un poquito de tomar en la segunda parte al Hospital Esteves como un sector donde hay experiencias de transformación que pueden, de alguna manera, dar pauta de posibilidad para otras instituciones similares. Pero vamos a arrancar... ¿Sí? No... Dale vos, dale vos. Dale vos. ¿Sí? Desde la perspectiva de los modelos para concebir la salud y la salud mental, creo que básicamente podemos pensar en dos modelos antagónicos. Un modelo clásico de la antigua asistencia psiquiátrica que piensa a las personas en el ámbito de su biología básicamente y solamente en tratamientos biológicos, que está enfocado desde el punto de vista de la atención a las psicosis crónicas que representan el 1 o el 3%, entre el 1 y el 3% de la población, cuyo escenario habitual ha sido el asilo o el hospital psiquiátrico monovalente, el manicomio, y que su práctica no ha podido neutralizar la evolución a la cronificación, a la institucionalización, al deterioro de las personas, de miles de personas que han padecido el hospitalismo de estos centros y que no se plantea en general como partícipes del tratamiento a la familia y a la comunidad. En líneas generales, si queremos decir esquemáticamente, este es un modelo... Y vamos al otro. El que se ha desarrollado también en las últimas décadas, que ha comenzado con las experiencias de la comunidad terapéutica en Inglaterra, formulada primero para veteranos de guerra, después para otros sectores de la población, y que tiene que ver con la reforma en España, en Italia, y aquí en otros países como Chile, como Brasil, es decir, que se plantea una práctica que trasciende ya como escenario al hospital psiquiátrico, que plantea como escenario la unidad sanitaria, el hospital general, los centros de salud y de salud mental, y que en ese sentido apunta no solamente al tratamiento biológico, sino que hace énfasis en la colaboración interdisciplinaria, en las prácticas de psicoterapia, en el fortalecimiento de la familia, en la orientación a la familia, y que se plantea como norte la formulación de programas que tengan que ver con necesidades de la comunidad, y no al revés, que la oferta deba ser, bueno, en este servicio el jefe es psicoanalista, entonces la práctica va a ser psicoanalista, psicoanalítica, o en este otro centro el jefe del servicio es sistémico, entonces se va a trabajar únicamente, es decir, con una visión hegemónica, y que pone énfasis en la asistencia ambulatoria, en el interés por la accesibilidad, y podríamos relacionar esto con una población determinada como objetivo y un territorio. También cabe una aclaración. Nosotros no compartimos cierta práctica fundamentalista que invoca el modelo comunitario, y que, digamos, plantea un versus, que plantea una exclusión de algunas profesiones, que plantea una crítica indiscriminada a toda la psiquiatría, cuando nosotros creemos que la psiquiatría es parte del movimiento, digamos, de la línea de atención comunitaria en Argentina, y en todos los países han participado de una manera activa los psiquiatras. Y en ese sentido, no compartimos la visión medio estilo talibán de algunos sectores que se arrogan la representación más pura del modelo comunitario. Nosotros creemos en el consenso, creemos en el respeto de los distintos actores sociales, y creemos que la integración de prácticas y de actores va a garantizar que las metas se cumplan. va a ser más fácil si están todos adentro de una propuesta. En ese sentido, la atención comunitaria en salud mental, esta es una diapositiva que tiene que ver con el proceso de reforma en Andalucía, que nos tocó, que tuvimos la fortuna de conocer. En Andalucía, ustedes saben, que se hizo, como en varias otras regiones de España, una profunda reforma en el sistema de atención. Ellos plantean que desde la atención comunitaria pone el énfasis en la salud pública y que trata de pensar en cada equipo de trabajo en un territorio y una población determinada, para lo cual es evidente que se hace la necesidad de tener un sistema de datos unificados sobre las personas que están en atención y que el criterio es epidemiológico para la planificación. Que la filosofía y su enfoque es de rehabilitación, es decir, de pensar que las personas puedan desarrollar su vida en la comunidad y que eventualmente tienen que estar fuera de la comunidad, internados por un tiempo, que este tiempo sea el más breve posible. que trata de rescatar, y aquí están, no casualmente, personas que son parte del equipo de rehabilitación del hospital, la autonomía personal y el respeto y la profundización por las actividades de la vida, el desempeño en las actividades de la vida diaria que plantea ir sustituyendo la atención de los hospitales psiquiátricos por una red de servicios del cual el hospital sea una parte y que sean estos servicios predominantemente extrahospitalarios para hacer más accesible la atención a las personas que así lo necesitan. Y en cuanto al tipo de equipo de trabajo o al tipo de, bueno, el trabajo en equipo dentro de la red y la incorporación que yo he visto que han hecho en varios lugares, la presencia activa de usuarios y de familiares de personas que están en tratamiento. En ese sentido, históricamente, la consideración de las personas con trastornos mentales severos, ustedes saben que ha tenido distintos momentos. En el momento, digamos, primario, primitivo, pensando que si está loco, lo que cabe es el encierro y la exclusión. En algún periodo intermedio, en vez de loco, enfermo, y entonces que es pasible de tratamiento del sistema de salud, pero sin revisar, digamos, la vida restrictiva que tenía que darse en las instituciones de reclusión. Y el concepto que creo que compartimos la mayoría es que son personas, que son ciudadanos, personas con situaciones de vulnerabilidad y que en ese sentido deben ser, digamos, favorecidos por una discriminación pasiva, perdón, una discriminación positiva en cuanto a favorecer, digamos, el pleno ejercicio de sus derechos y la recuperación de autonomía personal. ¿Sí? Sigamos. Esto me pareció interesante traer dos o tres slides sobre la historia de la reforma psiquiátrica en Andalucía como analogía por ahí con el momento actual del sistema sanitario argentino. Este es un trabajo de Marcelino López, que es un psiquiatra que coordina los servicios de salud mental de Andalucía, en esa época que fue el 2006. En ese momento, cuando ellos plantearon el momento inicial para la reforma, fíjense de qué hablaban. Hablaban de la multiplicidad y la descoordinación de las redes públicas. Acá hablamos de falta de integración. Hablamos, podríamos describirlo un poquito más, que en el mismo territorio puede haber equipos municipales, equipos provinciales de atención, algún también equipo o algún tipo de recurso que viene de nación y que esto es muy desigual. En otros territorios no hay ningún tipo de oferta asistencial. Es decir, ahí también se hablaba de la multiplicidad y la falta de coordinación de las redes públicas. Se hablaba de la escasez y de la inadecuación de los recursos públicos y privados. La oferta era fundamentalmente el hospital psiquiátrico tradicional. Las consultas ambulatorias tenían más que ver con psiquiatría. Aquí quizás hemos tenido un desarrollo mucho más grande para, digamos, que tenemos los colegas psicólogos y de inclusión en hospitales públicos. En ese sentido sería distinto. La distribución territorial muy desigual. Aquí también podríamos decir lo mismo. y que desde el punto de vista profesional y social era como que algo a lo que se refería Hugo que es la asignatura pendiente de que salud mental esté en la agenda de la decisión política y de la decisión sanitaria. Y también había algunas experiencias de transformación institucional parciales que también nosotros podemos hablar de esto. Me parece interesante porque así empezaron ellos en una situación bastante parecida a la que estamos todavía nosotros. Bueno, los objetivos que se plantearon entonces surgían de este diagnóstico, sustituir los hospitales psiquiátricos gradualmente por una red alternativa, pensar en el incremento de recursos, etcétera, etcétera. Y lo mismo en las estrategias, el diseño de una red. Ahora, ¿cómo se diseña? Esa es una pregunta interesante y en ese sentido la formación de los decisores en salud mental ¿con qué criterio? ¿Cuántos psicólogos necesitamos en Almirante Brown? ¿Cuántas camas de internación de agudos o de situaciones de crisis necesitamos para la población de Almirante Brown, por ejemplo? ¿Cuántos psiquiatras qué programa de provisión de vivienda necesitamos para que las personas que están internadas en el monovalente que corresponde a Almirante Brown puedan volver a vivir en su comunidad y puedan externarse del hospital psiquiátrico? o sea, todo eso desde la perspectiva de la valoración sanitaria y de un programa que pueda ser planificado. Sigamos. partiendo de esto general nos gustaría compartir algunos de los procesos de transformación algunos de los logros y de las asignaturas pendientes también de todos estos años de trabajo en el hospital Esteves que es uno de los tres grandes hospitales psiquiátricos de la provincia ¿sí? Nosotros creemos que en este tema de salir del lugar de custodios de la exclusión de quienes tenemos el famoso Yavin todos ustedes saben lo que es el Yavin ¿no? Este que nos diferencia de los pacientes que no tienen Yavin aunque por supuesto que lo tienen la mayoría de ellos ¿sí? Bueno de salir de ese lugar de custodios de la exclusión y ser parte de los actores del proceso de cambio en la salud mental en nuestro ámbito Esta dos las volvería sobre ellas al final Esta y la siguiente Uno de los ejes centrales para nosotros ha sido pensar si bien no hay formalmente redes de las cuales estén oficializadas que incluyan al hospital a nuestro hospital Pensarnos como parte de una red porque de hecho de manera informal existe esa red y tiene que ver con trabajadores de salud mental fundamentalmente cercanos como Lomas como Almirante Brown y de otros lugares cuyos habitantes cuyos pacientes se han internado en el hospital y en ese sentido para nosotros pensar que la atención es un derecho como cualquier otro ciudadano que tiene derecho al cuidado de su salud y de su salud mental y tratar de digamos ofrecer de construir estructuras que signifiquen apoyo social en cuanto a las dificultades de empleo y de capacitación laboral las dificultades de vivienda de completar estudios de poder pasarlo bien sin sustancias psicoactivas lo cual no es fácil para ellos y de tener apoyo en todo lo que hace a la previsión social y por supuesto a brindar la atención en salud en general y la atención especializada y en ese sentido bueno la orientación de nuestro trabajo es hacia desarrollar el modelo de atención comunitario en el hospital y tratar de brindar una atención integral en la cual en el equipo de trabajo conviven y trabajan conjuntamente distintas profesiones ¿sí? sigamos salud mental comunitaria rehabilitación y calidad de vida de las personas que no logramos externar y programas de externación para aquellas que sí que ya lo vamos a ver y protección de los derechos y de la consideración como ciudadanas de las personas que están internadas esos son los tres ejes de trabajo como algunos ejemplos de las acciones que hemos realizado en cuanto al tema de salud mental comunitaria hemos reforzado en el hospital y logrado el consenso generalizado de que las internaciones tienen que ser breves y que en la internación en crisis hemos alcanzado digamos una eficiencia aceptable que nos permite decir que como promedio en dos semanas es lo que se necesita para que una persona que entra descompensada pueda estabilizarse y la mayoría de ellos pensar en cómo vuelve a tener su vida en la comunidad de las camas de internación prolongada cuando llegamos había unas 1200 camas ocupadas actualmente hay unas 720 como promedio sigamos como parte de el derecho de las personas a poder vivir en la comunidad desde el año 2000 se ha implementado en el hospital el programa PREA que es el programa de rehabilitación y externación asistida quizás muchos de ustedes lo conocen y partía de la noción de que muchas personas que están internadas en los hospitales psiquiátricos se internaron en su momento porque estaban en una situación de crisis esa crisis se resolvió y sin embargo quedan internadas durante años y aún décadas y esto no es por un problema de salud mental sino por un problema de desamparo y de abandono y de falta de recursos para poder vivir incluirse en la comunidad bueno desde esta noción y conociendo experiencias de otros países se formuló este programa que en otra ocasión podemos hablar más detalladamente de él pero que básicamente con un trabajo primero intrahospitalario y después extrahospitalario ha garantizado la externación de más de 100 personas en la comunidad y a través de los dispositivos extrahospitalarios que son casas de convivencia que hemos alquilado actualmente hay 18 casas donde residen algo más que 80 mujeres ¿sí? y este programa en otro momento seguramente podamos hablar con más detalle también como parte de los programas de externación inicialmente pudimos poner en marcha esto desde la dirección de salud mental en el año 2004 el programa Vuelta a Casa que era un acuerdo justamente entre salud y desarrollo humano era el acuerdo fue entre Pasaglia y Juan Pablo Cafiero por el cual desarrollo humano financiaba daba una especie de beca de externación a las familias que pudieran recibir nuevamente a las personas internadas como mínimo durante dos años de internación y que con ese apoyo económico más digamos la atención y el sostén del equipo del hospital bueno se producía la externación en su momento significó para los tres hospitales psiquiátricos 850 altas 850 externaciones lamentablemente este programa un poquito se ha caído porque en ese momento el subsidio era de 350 pesos y hoy muchos años después el subsidio sigue siendo 350 pesos pero ha marcado digamos en su momento una experiencia positiva otra de las temáticas en las cuales digamos hemos logrado apoyo político comprensión y financiamiento ha sido la provisión de psicofármacos en forma gratuita no sólo a la población que se atiende por consultorios externos del hospital sino a cualquier persona que se presentase al hospital con una receta de un organismo público de una unidad sanitaria de un hospital general y bueno y en este sentido más de alrededor de 4.000 personas reciben medicación todos los meses bueno acá yo también voy a dejar el power para quienes les interese pero básicamente hemos multiplicado el impacto de los programas de rehabilitación en el hospital ¿sí? en cuanto a tanto el número de actividades como la calidad y la población que participaba sigamos prácticamente no existía la disciplina de terapia ocupacional en el hospital y nosotros hemos incorporado en estos años varios terapeutas ocupacionales ¿sí? que para nosotros es muy importante desde el punto de vista de el desarrollo o la recuperación de la autonomía personal de nuestras pacientes lo mismo el acompañamiento terapéutico ha sido una fuerza que ha generado un impacto positivo en muchas pacientes duplicamos el número de trabajadores sociales es decir hemos tenido un interés en desarrollar y fortalecer las profesiones que no han sido las prevalentes y las habituales en el hospital psiquiátrico hemos desarrollado pequeñas empresas y pequeños emprendimientos que puedan dar algún tipo de ingresos económicos a las usuarias del PREA del programa de rehabilitación y de algunas personas internadas en el hospital sigamos sigamos estos son ejemplos de emprendimientos en cuanto al tema de la protección de derechos de ciudadanía creemos que es uno de los ejes importantes digamos de la nueva ley de salud mental que nosotros venimos trabajando desde hace muchos años y digamos que en ese sentido el consentimiento informado de las personas que se internan o de sus familias el cuidado por la digamos por la gestión de pensiones jubilaciones y de recursos para las personas que están internadas sigamos la temática de la identidad muchísimas personas habíamos encontrado que no tenían documentos y que inclusive algunas una parte de ellas ignoraban en gran medida su biografía bueno hemos trabajado en ello y en estos años con 400 personas hemos logrado la recuperación de su documento de su identidad y una campaña también también importante para nosotros fue aquella por la cual poder garantizarles que puedan ejercer su derecho a votar en la selección así como como todos nosotros lo hacemos bueno son algunas sigamos algunas fotos algunos testimonios ¿sí? sobre el trabajo realizado en ese campo entonces para nosotros creemos que la transformación es posible que este por suerte ojo no somos los únicos por suerte que hemos hecho eso se ha avanzado en distintas otras instituciones quizás nosotros somos los que más desarrollamos el PREA comparativamente y otros lo han hecho con otra modalidad ¿sí? pero me parece que el proceso de transformación tiene básicamente estos ejes que hemos planteado acá y que es posible esta tarea replicarla profundizarla y llevarla adelante y que además para los que trabajamos en el sector así como creemos que se hace más digna la vida de nuestras pacientes trabajando desde esta perspectiva y desde estos ejes también para nosotros como trabajadores de salud mental se nos ha hecho más digno el ejercicio de nuestra profesión gracias a todos gracias